A ver, a mirar Está grabando, qué bonito Uy, puede salir la tele Nos tenemos que comunicar con la peña Porque si no, no vamos a ver nada Ahora imagínate que están diciendo 110 encima de la FB Y nosotros, ah, qué pasa, no me entero Vamos a echar un ojillo Ahí está el aeropuerto De momento no abre fuego, lo cual es interesante No le he mirado en el mapa, pero igual ha caído ya Ah, ya está abriendo fuego Oh, oh Uy, se está poniendo todo amarillo Ojito, eh No veo tags Y abajo está la FB Sin tags Para saber Con qué estarán jugando, tío Con Stucas o alguna cosa de estas, ¿no? Vale, ok Entonces, la táctica que he aprendido con Ale Hispana Si hay que bajar a mirar, baja uno Y el otro se queda siempre a la vista arriba ¿Vale? O sea que tú mismo, ¿qué quieres, bajar o quedarte arriba? Vale Voy a hacer una pasada y saldré por el norte Vale, tú me vas siguiendo desde arriba Hostia, tenemos contactos a la derecha Encima de Bills Encima de Bills Y varios Mete, 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 mete caña Y conserva altura ¿109? ¿109? Oigo 109 ¿Posible? Vale, vale Sí, 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 sí Rompe, 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 rompe Y yo también Y son varios, ¿eh? Al sur Nos tenemos que ir de aquí Si son todos 109, malamente Alguien ha disparado Pero ha fallado tremendamente Wow, ¿cuánto 109? Tanco Lord, te siguen dos Te siguen dos Te sigue uno Y a mí me sigue uno también Vale, supongo que ahora tendré Corren más que tú, ¿eh? Que lo sepas No sé dónde tengo yo el Sigue, sigue a sur Pasa por encima de Arlón Si puedes Vale, que sepas que el 109 Que tienes detrás No se ha fijado que yo vengo también detrás Pero corréis mucho No, tío Nah, ya Pero un tirabuzoncito Podrías hacer, mamón Qué cabrón ha roto, ha roto, ha roto Ha roto, ha roto, ha roto Pum, le he dado Ya, ya, ya Por eso te digo Sí, ha reventado Al sur, rompe al sur Rompe al sur ¡Y huepa! Joder, tengo dos a la tronco Ya empezamos Ah, me está tostando el tío Ya Ah, me estrelló Me cago en 10 He hecho una maniobra Que no lo sé Tiene que hacer Ah, qué putada Oh, no me dejan coger Ah, pues no me lo he cargado Me da como leve Hostia, un F2 ya Qué cabrones Ah, Lord No me dejan coger Ya no quedan speedfeaters Pues, eh Como dio los 109, de verdad Rápido, tía pa'l sur Tía pa'l sur Que yo si saco un hurry No voy a llegar tiempo Desde Vertrix Buah, qué chungo Me pasa un poco mal, eh Ah Trix Es lo que costuma pasar Estos van de 3 en 3 Qué cabrones Espera un momento Que voy a hacer una cosa Voy a meter en el canal En el F6 de ayuda Bueno, no jodas Sí No, no jodas No, no jodas